Para los que nos están escuchando, pues ya saben, si quieren tener puestos con nombres extraños, entren a... No, pero creo que agregando una de las habilidades que tienes, estando en el mal, es acostumbrarte a escuchar cosas extrañas, pero después entenderlas. O sea, terminar entendiéndolas, lo cual es... Sí... Es mágico, exactamente, te abre los ojos. Gracias. Ahorita que nos estás platicando sobre el CIMAT, quisiera que nos contaras un poquito sobre esta relación simbiótica de MAD-CIMAT, que a lo mejor algunos de los aspirantes todavía no conocen, y a lo mejor sus ventajas, sus desventajas, no lo sé. Sí, como soltando el chiste y la jerga que hay en el de MAD, tenemos a Papá CIMAT y a Mamá UG. Perfecto. Así les decimos. No podría describirse mejor. Mamá UG. Esa es la jerga que se usa en el de MAD desde hace... desde que entré a la carrera. Excelente. Siempre he escuchado eso. La idea es que cuando se creó la carrera... O sea, bueno, el CIMAT se creó hace 41 años, me parece ya, y tiene áreas de computación y matemáticas. El CIMAT es un centro de investigación que se dedica a estudiar matemáticas, computación, estadística y probabilidad, y aplicaciones de esas áreas. Y es un centro nacional CONACYT, es un centro reconocido internacionalmente en distintas áreas. Y bueno, resulta que cuando crearon... cuando se creó, decidieron que era una idea interesante crear carreras junto con los posgrados, porque en el CIMAT solo se dan posgrados. Pero bueno, el centro no podía dar posgrados, entonces hicieron... magia, y quedaron en un acuerdo con la Universidad de Guanajuato, que ya existía, para crear el departamento de matemáticas. En ese momento era la facultad de matemáticas, el FAMAT. Muchas personas todavía le dicen así, para que no se extrañen si entran. Ahorita es el departamento de matemáticas, DEMAT. Y pues bueno, se creó el FAMAT, en el cual, como no había realmente investigadores de computación y matemáticas para dar las clases, los investigadores del CIMAT, estos doctores reconocidos internacionalmente, son los que nos dan clases. Entonces, básicamente, la Universidad de Guanajuato dijo, ok, suena bien tener esa carrera, vamos a hacerlo. Y la Universidad de Guanajuato se hace cargo de los papeles, entonces, la inscripción es por la Universidad de Guanajuato, todos tus papeles son por la Universidad de Guanajuato, la titulación es por la Universidad de Guanajuato, pero las clases, la gran mayoría, bueno, ahorita ya existe el DEMAT, entonces hay profesores propiamente en la Universidad de Guanajuato, pero las clases son entre la bolita de profesores, que son como 10, de computación y matemáticas, y los de CIMAT, que son como 200. Entonces, básicamente, la mayoría de la educación la recibimos gracias al CIMAT y a los profesores que están ahí en el DEMAT, y la Universidad de Guanajuato nos da los papeles y a veces apoyos y cosas por el estilo. Entonces, dentro de esta sinergia que tienen las instituciones, el CIMAT desde hace muchos años otorga a los alumnos que tienen arriba de 8 a 5 una beca, o sea, que te pagan mensualmente. Y la idea básica es que los profesores del CIMAT, que ayudaron a crear la carrera, sabían que la carrera era tan, pero tan pesada y que iba a ser tan demandante que preferían que los alumnos no tuvieran que trabajar, sino que pudieran recibir los alumnos destacados o los alumnos que estén dando el ancho, como dirían algunas personas, que recibieran dinero para poder continuar con los estudios sin tener que trabajar. Y esa es como una de las cosas interesantes que hace el CIMAT. Actualmente también se volvió a firmar el acuerdo entre la Universidad de Guanajuato y el CIMAT. Entonces, la beca se da, la mitad la da la Universidad de Guanajuato, la mitad del fondo lo da el CIMAT, e incluso últimamente ha habido recolecciones para exalumnos y exprofesores del CIMAT y el de MAD, para que los nuevos alumnos del DEMAT puedan continuar recibiendo esta beca, que es como completa y totalmente independiente a cualquier otra. O sea, la Universidad de Guanajuato tiene sus becas, el CONACY tiene sus propias becas, este es completo, el EDUCAFIN, que es una plataforma de educación aquí en Guanajuato, tiene sus propias becas y esta beca es independiente y no estorba con ninguna otra. Y, pues bueno, otras cosas que funcionan dentro, funcionan bonito dentro de la sinergia del CIMAT-DEMAD, es que el CIMAT y el DEMAD están juntos, entonces, bueno, y eso es por razones logísticas, los profesores del CIMAT no se van a mover al otro lado de la ciudad para darnos clases, entonces, construyeron los edificios allí junto, y, pues, estando juntos, el CIMAT tiene un gran apoyo hacia los alumnos del DEMAD, es decir, cuando está más libre de problemas económicos, porque actualmente ha tenido algunos, el CIMAT ha otorgado apoyos para ir a concursos internacionales a alumnos del DEMAD, por ejemplo, por ejemplo, a Olimpiadas Internacionales a nivel universitario de matemáticas, a varias competencias de computación, también muchas actividades, si no es que básicamente todas las actividades que el CIMAT realice, los alumnos del DEMAD están invitados. ¡Gracias!